Terminó el round y no escucharon, terminó el round y no escucharon El round número décimo, el round número diez, ustedes se dieron cuenta que sonó la campana y los peleadores no escucharon Subieron Ismael Rivera y Johnson Kim, estaban sobre el rim y los peleadores seguían dándose y Padilla pues tampoco comprendía que era lo que sucedía Voy a regular la actuación de Padilla, sin lugar a dudas en esta contienda, ha permitido muchas rudezas, especialmente por el lado del coreano Ahí están castigándose los dos al cuerpo, la herida de Chang se agrandó un poco más sobre el ojo derecho Pero le han hecho un excelente trabajo, sin duda Ahí falla con la zurda Isidro Pérez, quedó a la deriva, pero Chang no aprovechó para castigar Ahí mete el codo Chang, ahora mete la derecha en forma de cruzado a la cara de Isidro Pérez Pérez se amarra también, ahora sí la zurda de Isidro Pérez tratando de castigar al cuerpo de Chang Chang se defiende también con lo suyo y ahí están los dos, ya empieza a verse el cansancio, especialmente por parte de Pérez Y lastimado de los dos ojos aparece Yunku Chang Isidro Pérez, hasta ahora no se ve el efecto del castigo que le hayan dado Pero la verdad es que físicamente los dos están bastante gastados Ahí está, falla en sus golpes Isidro Pérez y Yunku Chang lo castiga con dos derechas al cuerpo Defensa número 14 del título mundial de la 108 libras Minimosca cuando a Isidro Pérez inexplicablemente volteó la cara y lo sacudieron con dos zurdas Opercat de Pérez con la zurda, trata de mantener alejado a Yunku Chang A quien vemos ahí que prácticamente se amarra el cuerpo Trata de centrar con la derecha Chang a Pérez, pero Pérez no le da mucha oportunidad, mucha rudeza en esta pelea La están viendo ustedes, ya Isidro Pérez también le restriega el guante sobre la cara a Yunku Chang Y Padilla no hace absolutamente nada Bueno, también es cierto que si hubiera que juntar los faules o suspender, pues Yunku Chang no estuviera peleando ya Peleador demasiado rudo este Yunku Chang Ahí castiga bien al cuerpo a Isidro Pérez, lo sacude con una zurda y una derecha a la cabeza Se dan cuenta por la reacción del público que cuando golpea a Chang inmediatamente el público aplaude y grita Pero los dos peleadores están mirados físicamente El último round, pelea pactada 12 cuando está por terminar este round Allá en el gimnasio Chang Mu Ahí está Isidro Pérez tratando de sacar ventaja en este round Mucha rudeza todavía, mucha rudeza y ahí ahora es Isidro Pérez quien trata de quitarse de encima A Yunku Chang a como dé lugar El referee en vez de actuar y separarlos para que entren en la pelea franca y limpia Ahora sí les llama la atención, pero la verdad es que ya ha habido mucha rudeza Y está sangrando por la ceja derecha Yunku Chang Ahí está castigando bien al cuerpo Pérez Yunku Chang trata de amarrarse Busca amarrarse, no deja pelear Ya no quiere dejar hacer nada Ahí está Isidro Pérez ahora sí Castiga con una zurda cortita a Yunku Chang Yunku Chang golpea Pero está amarrado completamente Ya no está peleando, está amarrado completamente Chang Mire, busca la manera de entrar a la mitad del cuerpo de Isidro Pérez y de pegarse ahí No deja pelear, no deja hacer absolutamente nada A los dos ojos de Yunku Chang prácticamente cerrados Uno por los golpes y el otro porque lo tiene también golpeado Ahora sí interviene Padilla, lo separa No deja accionar Yunku Chang, no deja accionar La zurda de Isidro Pérez trabajando a la cara de Yunku Chang Pero ya sin mucha fuerza Y Chang está prácticamente vacío Ya no tiene prácticamente nada el boxeador de Corea Isidro Pérez también está Pero no en la misma situación en que se encuentra Chang Ahí está Pérez Le deja bien la mano izquierda Chang busca, la verdad que Chang lo único que busca es terminar de pie este combate Lo único que está buscando el coreano Ahí lo vemos como amarra la soga atrás con el guante Agarra la soga y no quiere soltar a Isidro Pérez Físicamente Pues el mexicano en mucho mejor condición que la del coreano Isidro Pérez Una tremenda, excelente condición física También Chang pero Pero Pérez en ese aspecto se ve mucho más entero que Yunku Chang Ahí los dos se clava, se clava de cabeza prácticamente contra el pecho Yunku Chang contra el pecho de Pérez Pérez lógicamente no puede accionar como él quisiera Ahí lo pinta pero vuelve otra vez Pega el saltito dentro del cuerpo Y Chang amarra rápidamente el guante de Isidro Pérez Una pelea muy enredada Pero de mucho contacto físico Ahí se fue hacia atrás Chang cuando Se enredó aparentemente cuando iba hacia atrás Pérez trata como en lugar de golpear Sin embargo Chang no le da mucha oportunidad Fuera la campana y finalizó la pelea Finalizó la pelea y los dos quieren seguir cambiando golpes Pero ya es muy tarde Ya es muy tarde Ahí pueden Bueno vamos a escuchar la decisión Ahí pueden ver ustedes que le colocaron a Yunku Chang Una venda sobre la ceja derecha Le están escuchando ustedes y David Moretti de Las Vegas 215-113 Ahí tenemos a Chuck Williams de Hawái 114-113 Y Takeaki Kanaya Bueno Kanaya del Japón también dio 117 a 113 Todos los tres encargados dieron la decisión a favor del campeón mundial Yunku Chang ¡Gracias por ver el video!